bienvenidos a eslavia hola les habla davritz y bienvenidos a eslavia nuestro lugar de encuentro con la realidad en los nuevos tiempos hoy 16 de febrero del 2024 tenemos en boletines labia al menos 100 muertos tras ataque masivo israelí contra la ciudad de rafa en gaza se reportaron ataques a viviendas y a tres mezquitas en el norte y el centro de la urbe dejando al menos 230 heridos al menos 100 personas han muerto este domingo como consecuencia de un ataque masivo de las fuerzas de defensa de israel sobre la ciudad gazatí de rafa en la frontera con egipto reportó el ministerio de salud del enclave palestino se reportaron ataques a viviendas y a tres mezquitas en el norte y el centro de la urbe dejando al menos 230 heridos uno de los templos acogía a cientos de desplazados de otros territorios del enclave los lesionados en su mayoría mujeres y niños fueron trasladados al hospital cubatí en el centro de la ciudad de acuerdo a la prensa local los equipos de ambulancia continuaban llegando al centro médico en medio de disparos que les impedían hacer su trabajo el hospital está lleno de heridos y no hay suficientes medicamentos ni sueros aseveró su director su hype al hams pronto pagarán esos sionistas miserables en la siguiente noticia tenemos putin rusia está a punto de crear vacunas anti cáncer y espera usarlas pronto rusia está al borde de la creación de las vacunas contra el cáncer y espera que puedan ser usadas pronto y eficazmente anunció el presidente del país vladimir putin en una reunión del foro de tecnologías del futuro los nuevos descubrimientos en materia de la medicina métodos de la profiláctica y el tratamiento deben estar al alcance de las personas usarse ampliamente en el eslabón primario de la sanidad exhortó el líder ruso este miércoles una excelente noticia el cáncer está a punto de ser erradicado como enfermedad incurable en la siguiente noticia tenemos varios muertos y casi 20 heridos tras un ataque ucraniano contra la ciudad rusa de belgorod entre los fallecidos se encuentra una niña de un año de edad al menos siete personas murieron y otras 19 entre ellas cuatro menores resultaron heridas este jueves tras un ataque ucraniano contra la ciudad rusa de belgorod las ambulancias trasladan a los heridos a centros médicos se presta toda la asistencia necesaria aseguró el gobernador local y hace slash glad off 10 personas fueron hospitalizadas de ellas dos se encuentran en cuidados intensivos además glad kov ha informado que una niña de un año de edad identificada como valentina murió a causa del ataque por su parte el ministerio de defensa de rusia comunicó que los sistemas antiaéreos impidieron un ataque ucraniano con lanzacohetes múltiples rm 70 al destruir 14 proyectiles sobre la provincia de belgorod miserables neonazis pronto va a llegar la justicia contra ustedes en la siguiente noticia tenemos putin rusia no ha comenzado el conflicto en ucrania sino que intenta ponerle término el mandatario ruso aseveró que desde un inicio moscú pretendió resolver el conflicto por medio de acuerdos pacíficos nosotros no desatamos ese conflicto sólo intentamos terminarlo en una primera etapa queríamos hacerlo con medios pacíficos con la ayuda de los acuerdos de mink sentenció el presidente de rusia en una entrevista con el periodista pavel sarubin de acuerdo con las palabras del mandatario moscú se percató que dichos acuerdos habían sido un engaño pues la ex canciller de alemania y el expresidente de francia declararon en público que ni pensaban cumplir esos acuerdos sólo estaban ganando tiempo para saturar con armas al régimen de kiev los acuerdos de minks firmados en 2015 tuvieron como objetivo resolver el conflicto en el este de ucrania preveían un alto al fuego la retirada del armamento pesado de la línea de contacto y una reforma constitucional cuyos elementos clave habían sido la descentralización y la aprobación de una ley sobre el estatus especial del donbass este plan nunca fue aplicado por kiev y su negativa a hacerlo desembocó en la operación militar especial rusa en febrero del 2022 clarito como el agua en la siguiente noticia tenemos putin asevera que la otan ya no es necesaria y que sólo es un instrumento político de eeuu el presidente de rusia vladimir putin señaló que desde su perspectiva la otan ya no es necesaria además de que el ente es sólo una herramienta política de eeuu creo que la otan ya no es necesaria en absoluto no tiene sentido sólo tiene un significado es un instrumento de la política exterior de eeuu durante la charla putin secundó los más recientes dichos del expresidente de eeuu donald trump quien dijo haber advertido a un líder de un estado miembro de la otan que washington no protegería a los aliados rezagados en su gasto militar amiga date cuenta de que eres un lacayo en la siguiente noticia tenemos fallece en prisión el ex activista político alexey navalny al parecer navalny de 47 años se sintió mal después de una caminata y perdió el conocimiento el departamento del servicio penitenciario federal del distrito autónomo de llamarlo nenets informó de la muerte del bloguero ruso alexey navalny incluido en la lista de terroristas y extremistas de la federación de rusia se llevaron a cabo todas las medidas de reanimación necesarias que no dieron resultados positivos reveló al parecer navalny de 47 años se sintió mal después de una caminata y perdió el conocimiento los médicos lo declararon muerto algunos medios de comunicación reportan que hubo un desprendimiento de coágulo de sangre pero aún no hay confirmaciones oficiales en la siguiente noticia tenemos aparece un vídeo de un soldado ucraniano con síndrome de down intimidado por sus compañeros en la zona de combates en la grabación al hombre identificado como boja le propusieron disparar un mortero y cuando hizo algo mal lo insultaron empujaron y patearon en redes sociales se difundió un vídeo de un militar ucraniano que aparentemente padece síndrome de down pero fue reclutado y se encuentra en el frente de batalla en la grabación el soldado aparece siendo intimidado por sus propios compañeros de armas el vídeo se divulgó de forma particular en la plataforma x entre los usuarios angloparlantes que expresaron su asignación por las imágenes se desconoce dónde y cuándo se produjo la grabación increíble hasta dónde van a llevar los neonazis esta guerra es el colmo de los colmos esto en la siguiente noticia tenemos king.com miles de militares ucranianos más tienen que morir para la campaña de biden el activista instó a los republicanos en el congreso estadounidense a oponerse a la asignación de 60 mil millones de dólares al régimen de kiev el empresario y activistas hermano finlandés king do com alentó este viernes a los republicanos en el congreso estadounidense a no apoyar la asignación de 60 mil millones de dólares de ayuda militar para ucrania biden sabe que rusia ha ganado la guerra en ucrania la capitulación es una formalidad pero quiere que selensky siga luchando hasta después de las elecciones en eeuu otros 60 mil millones de dólares para ucrania simplemente para la óptica de las elecciones miles de militares más tienen que morir para la campaña de biden escribió dotcom como dicen por ahí hasta el último ucraniano en la siguiente noticia tenemos no hay mucha esperanza los días de alemania como superpotencia industrial están llegando a su fin en 2022 berlín siguiendo instrucciones de eeuu cortó el suministro de gas ruso a alemania dos años después se están cumpliendo las alarmantes predicciones de una grave crisis económica y de la desindustrialización generalizada de la mayor economía de europa la producción industrial de alemania ha bajado por séptimo mes consecutivo alcanzando un 1,6 por ciento negativo en diciembre del 2023 frente al 0,2 por negativo de noviembre del mismo año según los datos publicados por la oficina nacional de estadística alemana entre los sectores más afectados se encuentra la industria química con pérdidas del 7,6 por ciento su peor dato desde 1995 la producción manufacturera se redujo un 1,5 por ciento en 2023 en pocas palabras los agarraron de pendejos en la siguiente noticia tenemos pekín lanza una operación de patrullaje en el mar de la china meridional tras tensiones con filipinas el ejercicio se produjo un día después de que el ministerio de asuntos exteriores chino advirtiera a manila de no jugar con fuego en respuesta al aumento de la presencia militar filipina en unas islas cercanas a taiwán el mando del teatro sur del ejército chino anunció este viernes que organizó a sus fuerzas navales y aéreas para realizar patrullas rutinarias en el mar de la china meridional en medio de las crecientes tensiones con filipinas las tropas en el teatro de operaciones permanecen en alerta máxima en todo momento y defienden resueltamente la soberanía nacional la seguridad y los derechos e intereses marítimos indicaron los militares en un comunicado publicado en redes el ejercicio se produjo un día después de que el ministerio de asuntos exteriores chino advirtiera a filipinas de no jugar con fuego en respuesta al aumento de la presencia militar filipina en unas islas cercanas a taiwán lo que para pekín representa una línea roja y una línea de fondo que no debe cruzarse clarito como el agua no estén jugando con fuego que van a salir quemados en la siguiente noticia tenemos china está a punto de producir chips de nueva generación pese a las restricciones de eeuu smic y huawei planean fabricar un nuevo procesador de 5 nanómetros a pesar de las restricciones impuestas por eeuu el año pasado los grandes fabricantes de chips chinos esperan fabricar procesadores de nueva generación para teléfonos inteligentes este año a pesar de los intentos de eeuu de obstaculizar el avance tecnológico de pekín el mayor fabricante de chips del país smic ha montado nuevas líneas de producción de semiconductores en changái para fabricar en series chips desarrollados por el gigante tecnológico chino huawei la línea de producción fabricará chips kirin desarrollados por la división gisilicon de huawei el avance chino es infrenable dense cuenta ya con esto llegamos al final de este episodio de bienvenidos a slavia espero verlos la próxima semana chaito